Hola a todos, estamos en la sede de Ferro, viendo la final de Wimbledon en la quinta categoría del doble masculino de circuito tenis. Fernando Ratti y Sergio Ambrosano, de espaldas a la cámara, se enfrentan con Guillermo Caracachéan y Audi Crañán. Repetimos, final de Wimbledon, quinta categoría del doble masculino de circuito tenis. En la cancha número 3 de la sede de Ferro se enfrentan Fernando Ratti y Sergio Ambrosano con Guillermo Caracachéan y Audi Crañán. El primer set para el Crañán y Caracachéan fue 6-2, ahora está sacando 3-0 arriba en el segundo. Vemos el desarrollo del encuentro. Excelente el toque de Fernando cerca de la red. 15-40 sacado. Doble falta de Dick Crañán. Ahora será Fernando Ratti quien saque 1-3 en este segundo set. El primer saque de Fernando Fonancho, es el segundo, Guillermo para la devolución. Buena derecha de Guillermo para complicarlo a Sergio. Demuestra su dote futbolístico Sergio, fanático, hincha de San Lorenzo y su compañero, Fernando Ratti, hincha de Huracán. Parejas raras si las hay. Dos grandes amigos de toda la vida. Compañeros de trabajo jugando una final y disfrutando de uno de los deportes más lindos del mundo. Compañeros de trabajo jugando. Esto fue todo desde Ferro, informó Lucas Santoro para Circuito Tenis. Buenas noches.